Que viene tranquilito, pero ya se metió en el área. Aquí está Oblito Barrera, ¡cabezazo! ¡Señores, había sido Pereira! Una jugada en la que Jair Pereira alcanza a cabecear y en la línea. Al arco como lo hizo Rafael Márquez Lugo. Ya movió, está habilitado el Chaco. Joao Rojas, Joao Rojas está adelantado, me parecía, pero gol. ¡Gol! De Cruz Azul, señores, al minuto 35. Está ganando la máquina 1-0, pero yo quiero verla de nuevo. Sí, habrá que verla, habrá que estudiarla nuevamente. Las dos veces aquí. Yo no estoy seguro si el Chaco estaba habilitado. Y en esta está claramente por delante de la línea del balón. Aquí viene la orden del árbitro. ¡Gol! ¡Gol! La pelota ya la tiene el capitán Torrado. Y ahora está Aviones que vino con el pelotazo largo. ¡Gol! 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 De la máquina al minuto 33. Cruz Azul. Apareció en el segundo palo Joao Rojas. ¡Dos a uno! La figura de la cancha, Joao Rojas. ¡Qué definición de primera! En una cancha que está dificilísima. El centro de una Mione. La primera pelota que tocaba Jerónimo. Es el que vino con el pelotazo. Aquí está Joao Rojas. El toque que vino para el tanque. ¿Qué va a hacer el tanque? Adelantado, adelantado, adelantado. ¡No lo griten! ¡Qué se sienten! Avísenle a Mione. Que sigue festejando. ¡No! Lo cobró el árbitro. ¡No! ¡No lo cobró si el segundo asistente tenía la bandera arriba! ¡No! ¡Tenía la bandera arriba! Hay que verla otra vez. Juan Carlos Salinas tenía la bandera arriba. Primero el árbitro había cobrado posición adelantada. Vamos a ver. Allí. Ahí está. ¿Está adelantado? No, pero lo que pasa es que toca la pelota hacia atrás el defensor de Chivas. ¿Ves? Aquí sí. Observen cómo es intencional. ¡Ah! El toque de vidrio. El toque atrás para marcar. Eso es lo que lo había... ...que corrobora y que demuestra por qué es el arquero de la selección mexicana. Era gol en contra aquí de Alejandro Castro. Un equipo de Chivas que ganó y lo hizo con frecuencia en el área rival.